Cuando tu salud es prioridad, es necesario confiar. Confiar Ambulancias se ocupa de tu traslado de una forma responsable, puntual y profesional. Nos tomamos muy en serio tu traslado particular, evento o visita domiciliaria. Comunicate con nosotros y empezá a confiar. Esta es una acción desde la Secretaría de Cultura de Vicente López, con la Dirección de Responsabilidad Social Empresaria, también de Vicente López, y con el auspicio del Banco Francés, que a través de su programa de Artistas por la Educación, contamos con este programa del Colón al País. Bueno, este es el programa del Colón al País. Entonces, el Teatro Colón saca a sus artistas del ámbito del teatro y a través de este programa del Colón al País, lleva a estos artistas, que son estudiantes avanzados del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, los lleva a distintas ciudades del país. Así recorrimos distintas ciudades, tanto del noroeste como del noreste, hasta llegamos a Ushuaia con conciertos de este tipo. En este caso, tenemos que agradecer al Intendente Jorge Macri, a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Vicente López y del Partido de Vicente López, por haber brindado y abierto las puertas del Cine Teatro York, que está realmente muy bonito, como lo han restaurado. Todas nuestras actividades son articulación público-privada para darle al vecino más calidad de vida. Todo lo que hacemos en Vicente López, desde mi área, que es la responsabilidad social, es tratar de mejorarle la calidad de vida al vecino Vicente López. Hoy, en este caso, a través de la Secretaría de Cultura, estamos haciendo este recital con un piano maravilloso, con dos cantantes divinos. Así que muy contentos de poder ofrecer y que los vecinos respondan a la convocatoria, porque como ustedes pueden ver, el teatro está lleno, o sea que estamos muy contentos de poder haberlo hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!